Cállese señora, vayas a lavar los trastes en la casa, allá lo espero, llévate a tu señora por favor. Amigos, creo que cuando Vangelis dijo que iba a venir a IWRG a plantar bandera, lo hacía muy en serio. Te llevas la victoria, vences a Hellboy, por ahí dicen que con foul. Ay, cual foul, pinches chamaquitos, no saben perder, que me pongan a los mejores, Diamante Azul, que me huyes, vine por ti, me mandas a tus elementos, por favor, ve como terminaron, ve como estamos, mira, con Iván Rokov, Iván Rokov, vamos a hacer y a deshacer en esta arena, no te me escondas Diamante porque te voy a encontrar. Iván Rokov, ¿estás bien? Yo estoy bien, siempre, siempre, bien. ¿Qué piensas? Ay, bien, bien. Claro que ganamos, claro que ganamos, porque ganamos, mexicanos y russians, ganamos. Para los que no entendieron, Rokov dice que Vangelis e Iván Rokov vamos a ganar siempre juntos, juntos. Es correcto, hasta ahorita ellos se autonombran como el mejor team de IWRG, pero ellos están listos para todos los rivales que les pongan. ¿No es así? Para todos, pónganos unos mejores, ¿esto es su mejor elenco? No me hagan reír, ya te lo advertí Diamante, te estoy esperando, no te me escondas. Con estas palabras, amigos, regresamos con ustedes. Gracias.